Yo creo que el feminismo hoy lo ha demostrado, que está más fuerte que nunca y que con calles y sin ellas el feminismo es el movimiento que está planteando las preguntas y las respuestas esenciales para la profundización democrática que nuestro país necesita y para acabar con un sistema económico y social que es profundamente hipócrita e ineficaz, incluso con criterios estrictamente económicos, que es un gigante con pies de barro que se sostiene sobre los cuerpos de las mujeres y que considera una economía productiva sin tener en cuenta que para salir a trabajar y para salir a vivir pues hacen falta cuidados que sostienen las mujeres y particularmente las más vulnerables, las racializadas, las más pobres que son las que al final terminan, como digo, sosteniendo ese gigante que tiene pies de barro. En emergencia sanitaria, nuestras prioridades han sido fundamentalmente tres. La primera, la lucha contra las violencias machistas. El 48 horas después de que se declarase el estado de alarma, teníamos un plan de contingencia que ha sido felicitado por Naciones Unidas, por Europa, para luchar contra la violencia de género y después lo extendimos a todas las formas de violencia machista, incluida la trata con fines de explotación sexual, la explotación sexual y también para que cubriese a las mujeres en contextos de prostitución. Y lo primero que hicimos cuando llegamos al ministerio fue tramitar la ley solo si es sí, que yo creo que muy pronto podremos tener en sus siguientes fases de tramitación, que incluye no solamente poner el consentimiento en el centro, el solo si es sí, luchar contra todas las violencias, sino también mirar cara a cara a la industria proxeneta y empezar a proteger los derechos de las mujeres que están en contextos de prostitución y a luchar contra la impunidad de la industria proxeneta. Como te decía Pepa, es que hemos ya debatido esto en cada proceso congresual y también en cada definición del programa electoral con el que Podemos y Unidas Podemos se presentaba a las elecciones y eso ha sido debatido, construido y después votado por centenares de miles de personas. Así que bienvenido siempre sea el debate, pero esto es una cuestión que Podemos siempre ha tenido muy claro, que los derechos humanos hay que defenderlos también en este caso. Y si me permites, que estaba escuchando antes también a Enric Yuliana, antes de que me dierais paso, yo creo que el feminismo siempre ha tenido debates y algunos de ellos no los ha resuelto.